Música Estamos en el parque, que no sé cómo se llama, es el parque principal de la ciudad de Mito, donde he estado todo este tiempo antes de desplazarme a otras partes del Japón. Y con la puesta del sol, llevando estas crónicas irreverentes de un chilango en el oriente. Y viendo la gente, viendo la cultura, viendo cómo inventarme la chamba y verdaderamente cómo aprender a hablar en japonés. Es no decir las cosas al revés, sino entrar al idioma desde el aspecto humano. Bueno, encantado, muchas veces he dicho, y eso me da risa, cómo se oye y creen que hable mal, pero pues más o menos me entienden. Y luego ya se dan cuenta que no habla uno japonés, y de dónde es, y cuánto tiempo tienes aquí, y todos se ríen. Y bueno, he recibido una muy calurosa bienvenida de toda la gente, aquí en una situación totalmente diferente. Estamos en el lejano oriente. Japón, el Nihon. Ah, por cierto, atravesan las calles y las grandes avenidas tienen un pío-pío, y las calles transversales son un co-cu-cu-cu-cu-cu-cu. Entonces, mientras estás oyendo el pajarito, te puedes atravesar la calle y bueno, te dejas de oír al pajarito. Aguas, que ahí vienen los carros. Crónicas de Japón. Y el sentimiento de estar perdido, porque no encuentra uno ninguna referencia occidental en la mayor parte de la ciudad. Todos son rayitas y garabatos. Y cómo puede uno orientarse, pues, un perdido como yo, donde todos los letreritos son rayas y garabatitos. Es realmente impresionante. El sentirse perdido, porque aunque estés enfrente y te lo diga un letrerote, ¿cómo es que te das cuenta que estás o no estás? Y oigan, el cu-cu. Ese cu-cu es para las calles transversales, y mientras oyes el cu-cu, y te dicen por dónde pasar, entonces, ahí está el letrero, el cu-cu, se escucha. Y vamos a pasar nosotros con el pajarito. Que es, eh, aquí, la entrada al lago, a un museo, que estaba cerrado en este momento, la gran afluencia de tráfico. Hay muchas ciudades, eh, alrededor de Mito, está Kitashubil, donde hacen los elevadores, y, eh, muchas, 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 muchas pequeñas ciudades. Y la bicicleta también la usan aquí bastante, y, bueno, vean, este es el panorama. Y vamos con el pajarito, el pío pío. Ahora sí que, pasando una calle al pío pío. Ya, pasamos con el pajarito, y llegamos con el puro pajarito. ¿Eh? ¡Yeah! ¡Ah, eso sí! Aquí, aquí, se maneja los motos, como se debe decir, ¿no? Porque el carajo parece que... Aquí, la gente es muy picuda, para... Muy picuda. Y me sentí en un momento dado, en marcha de... Y, bueno, estamos viendo a la gente que nos saluda, y... Y, entonces, caray, la puesta del sol, y la gente va a arrancar, en este momento. Y, se dejan ir los carros. Motos pequeñas, motos grandes, motos... Con tenis, y sin tenis, este... Aquí está, ya te permito. Tenemos, ya, algunas horas en la calle. Ahora sí que, me estoy haciendo gente de la calle. Y, bueno, ya, a ciertas horas, y... Habiendo caminado, casi... No les voy a decir en cuántos kilómetros. En horas, varias horas, ya uno empieza a sentir los efectos de... En los efectos del terreno. Y, estamos haciéndole la crónica a la gente de Occidente. Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!